Vamos a modificar algunos elementos de header.php para que sean dinámicas directamente desde WordPress. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esta propiedad de lenguaje o este atributo de lenguaje de nuestra etiqueta HTML y vamos a reemplazarlo por una función de WordPress llamada LanguageAttributes. Lo cual básicamente va a cargar en este lugar el atributo de lenguaje tal como lo teníamos anteriormente pero va a estar definido por el lenguaje en el cual tengamos instalado y corriendo nuestro WordPress. Lo mismo vamos a hacer con el set de caracteres que estamos utilizando que actualmente es UTF-8. Generalmente WordPress también usa UTF-8 pero eventualmente puede cambiar esto dependiendo del idioma en que instales WordPress. Así que vamos a reemplazar el valor del atributo charset por bloginfo que es una función de WordPress que trae información desde nuestro sitio y el contenido que vamos a cargar en este lugar es charset. Así que escribimos charset de esta forma. Y a continuación tenemos el título de este sitio y vamos a reemplazarlo por lo siguiente vamos a escribir la función WDP-TITLE lo cual lo que hace es imprimir el título de la página que estamos actualmente viendo y la va a imprimir como título pero vamos a darle algunos atributos o algunas propiedades. La primera es darle un separador que en este caso va a ser una línea vertical a continuación vamos a definir true es decir que queremos que esto se imprima y a continuación vamos a definir otro parámetro que vamos a llamarlo right lo que hacemos en este lugar es definir cuál va a ser el separador que vamos a poner a este título luego definimos si este título se va a imprimir en pantalla es decir se va a mostrar aquí como HTML y por último definimos si este separador se va a mostrar a la izquierda o a la derecha en este caso lo vamos a poner a la derecha y a continuación vamos a utilizar nuevamente la función bloginfo así que vamos a abrir las etiquetas php y vamos a escribir bloginfo y la información de nuestro sitio que vamos a traer en esta ocasión es el nombre de nuestro sitio bien entonces escribimos name si guardamos esto vamos a ver que actualmente la cabecera o el título de la página es tema de ejemplo sin embargo si actualizamos vamos a ver que ahora dice sitio de prueba porque ese es precisamente el nombre de este sitio así que está funcionando bastante bien otro cambio que podemos hacer dentro de nuestra cabecera es cambiar este texto que actualmente dice el nombre del sitio vamos a reemplazarlo por nuevamente bloginfo y la información que vamos a imprimir en este lugar es el nombre del sitio y en la segunda línea también vamos a utilizar bloginfo pero en este caso la información que vamos a imprimir es la descripción de este sitio bien vamos a guardar y si actualizamos vamos a ver que esto está funcionando correctamente tenemos en este lugar el nombre del sitio y tenemos la descripción vamos a hacer algo bastante similar con el pie de página en donde tenemos este texto de copyright en donde dice el año actual y el nombre del sitio bien para poner el nombre del sitio vamos a utilizar nuevamente bloginfo y vamos a imprimir el nombre del sitio de esta forma y 2014 vamos a imprimirlo utilizando una función de php llamada date y el valor que vamos a imprimir es el año para ello usamos esta I mayúscula bien si guardamos vamos a ver que el pie de página actualmente dice copyright 2014 tema de prueba pero si actualizamos ahora dice copyright sitio de prueba sin embargo no está imprimiendo el año eso ocurre porque olvidé poner acá un eco lo cual hace que imprimamos este valor si guardamos el pie de página y actualizamos nuevamente vamos a ver que ahora si tenemos el texto de copyright de manera dinámica al igual que el texto de la cabecera y el título del sitio y el título del sitio Gracias.